Bueno, yo creo que si les parece, si no, lo ponemos luego en el intermedio, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y estamos hoy aquí principalmente... Bueno, yo no sé para qué está cada uno aquí, no sé cómo ha llegado aquí cada uno, ¿no? Supongo que invitados por un compañero, por la confianza que le da a un amigo, pero hoy se va a presentar un proyecto a mi modo de ver muy bello, que goza de lo que podríamos llamar el poder de lo simple, aunque no como hablaba con la compañera antes, que en mallorquín simple, bueno, ¿eh? Pero el poder de lo simple. Para mí la academia tiene ese poder de convocar, de convocar por amistad, por entusiasmo, de una forma muy sencilla, el proyecto no ha sido en Barcelona, ya sabréis, y luego Joni igual lo comenta, pero en este caso la academia para adultos, para papás, mamás, tiene ese poder de convocar con más simple idea, es decir, bueno, ¿cómo es que hay ese hueco de materias que no se enseñan en las universidades, en los colegios, y sin embargo son tan esenciales como los chavales se han dado cuenta en el curso de la academia de muchachos, ¿no? Pues se ha recogido eso que estaba ahí, ese hueco, y ahora no se lo explicarán, pero sinceramente yo tuve el placer de formar parte del equipo en la academia de muchachos y tal, y fue, bueno, una maravilla, un goce con ese poder de lo simple, ¿no? Quería decir además que hoy se va a hablar un poco del paradigma, de distintos paradigmas de la educación, tenemos que pedir a la gente, bueno, yo a Guillem no lo conocía, pero yo voy a hablar mucho de él, y luego las personas que van a subir en primer lugar, el formato que vamos a hacer es el siguiente, van a subir en el tres amigos a hablar de, bueno, de su visión del paradigma educativo, luego habrá un pequeño descanso, no porque nos vaya a la mano mucho, sino porque hay que hacer un ratito, y luego ya se abrirá propiamente el equipo, colaboradores, alumnos de la academia de padres y madres. Y al final habrá una pequeña sorpresa, porque ya hay nuestra sorpresa, con esto aquí, habrá una pequeña sorpresa musical, que seguro que nos gusta mucho a todos. Os quería contar una pequeña anécdota que pasó ayer, no os ríais, yo todavía sigo yendo al peluquero, que me lo creáis, tengo un peluquero hace muchos años, y ayer pues, ya que me esperas un poco, porque venía las patillas, llego hacia el pueblo Jiménez, y él me contaba, mira, bueno, y allí, como podéis imaginar, cinco minutos y listo. Pero estuvimos una hora y pico hablando, en su clase, está cuidado, tiene 65 años, y me contaba, mira, tengo a mi nieto, porque el hijo de este peluquero, también es peluquero, y tengo a mi nieto de 10 años, que en lugar de ir con su padre a ver el pelo, viene conmigo, como así. Y si por qué viene su padre, le dice, tienes que ir pelado así, así, así. Entonces, conmigo, viene conmigo así, y digo, bueno, ¿cómo quieres que te lo haga? Pero sabes que si te pelo así, vas a parecer no sé qué, y ya está en la gente que sabía cómo va. Entonces, él, de algún modo, estaba transmitiendo su saber hacer, empezando a educar a su miedo, ¿no? Y a eso le emocionaba mucho. Tenía el hombre allí, y era muy emocionante, ¿no? Entonces, una de las cosas maravillosas que hay es traspasar el conocimiento con entusiasmo, con generosidad, a lo demás. Y como decía, o como dice todavía, mi maestro, o mi maestro Sanrique, que muchos conocéis, le preguntaban, él dice, siempre le repite esto, le preguntaban a Fisamburti que qué había que hacer para ser feliz, ¿no? Y siempre decía tres pautas. Dicía, por un lado, hay que escuchar muy bien, porque escuchar es amar. Y por otro lado, estar conectado con la naturaleza, con el universo. Y por otro lado, hablar, que estoy seguro que la gente va a subir aquí arriba, los amigos van a subir aquí arriba a hablar desde ahí, hablar de lo que uno ha vivido. A veces podemos leer 40 libros, pero memorizamos, ¿no? Pero hablar de lo que uno ha vivido. Así que en este primer formato, invito a Guillem, o a Guillem, porque es un tal como mi hijo, como alquivista, a Daniel, no Daniel, Daniel, que, bueno, es un experto en sostenibilidad, etcétera, pero sobre todo, he tenido el placer de conocerlo hace poco, y es una de las personas con más entusiasmo que tengo ahora mismo. Tiene ese puntito, con todo lo que tiene, ese puntito de ingenuidad, que nos hace a todos y detrás de él. Y a Eugenia, que bueno, muchos de ahora la conocéis, y les van a hablar un poquito de lo que consideran ellos como paradigmas de educación. Gracias. Gracias. ¿Se oye bien desde aquí, o a la ofrecería que falta el micrófono? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Daniel, para la cámara sería mejor tener el micro, aunque sea cerca. El micro sería mejor para que lo captara la cámara, si puede ser. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿se oye bien? Pero, de todas formas, para... Vale, vale. Mejor si... Si habláis fuerte, se oirá bien. ¿Lasas son? Sí. A ver, la... Bueno, vamos a ver un poco, Matías, si parece, podemos empezar por allá. Vamos a ver un poco. No, vamos a ver... Está muy bueno. Vamos a ver, yo, la verdad, voy a presentar el arte, o la igual, o... Ya, ya me lo he dicho. ¿Tú, agarías con un institucional de vivo paradigma de educación? Sí. Cuando no estás en la educación, ¿qué consideras que es la educación? ¿O qué es la universidad? ¿O qué es la universidad? ¿O qué es la universidad? ¿No se oye bien? 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 ¿La quita la pregunta, eh? Sí. Mario. Hola. Punta. Hola, ¿sí? Bueno, Eugenia. ¿Ustedes que hablas de qué consideras, o qué paradigmas, o dónde crees que tenemos que ir, o qué consideras tú como concepto de paradigma de educación? Bien. Bueno, a lo mejor, aprovechando que, si hay alguien que no conoce de dónde viene la academia, a lo mejor puedo poner en contexto también un poco por qué estamos hoy aquí, ¿no? Y respondiendo también a tu pregunta. Bueno, hoy estamos aquí porque, que hace 18 meses, más o menos, hubo una mamá que vio en el Facebook una iniciativa muy interesante para la educación de los jóvenes en unas cosas un poco raras, la compartió, y resultó que otra mamá dijo, oye, esto, qué bueno, pero esto solo es en Barcelona, ¿por qué no puede ser en Mallorca también? ¿Por qué no poder ofrecer esta oportunidad a nuestros jóvenes? Y en eso que vino una tercera mamá dijo, oye, si lo vais a hacer, yo quiero estar ahí. Y, de repente, dice otra, oye, que he visto que estáis contando esto, yo me apunto, contad conmigo. Total, que una serie de mamás y otras dos mujeres que no son mamás de niños suyos propios, pero bueno, también tienen esa maternidad consigo, dijimos, bueno, pues venga, vamos a materializar la academia en Mallorca. Y bueno, hablamos con Borja Vilaseca, que es el impulsor de la academia en Barcelona, él es periodista y formador y tiene un máster de desarrollo personal con la Universidad de Barcelona hasta ahora y él veía que lo que era el trabajo que hacía con los adultos pues muchas veces tenía que ver con la crisis de los 40 y él decía, bueno, pues yo veo que la crisis de los 40 y la crisis de la adolescencia sin haberse resuelto. Bueno, pues vamos a ir a la adolescencia y lo resolvemos ahí ya, ¿no? Y entonces me apuntó lo que es la academia. En ese momento que nosotras nos embarcamos ya hubo otra mujer que dice, oye, esto me encanta pero ¿y para los papás? Dijimos, bueno, si quieres tirar millas la puerta abierta la tenemos. Bueno, por circunstancias eso no pudo ser en ese momento pero bueno, la semillita quedó sembrada y bueno, lo que es realidad es que alguien siguió arreglando esa semillita y nutriéndola y hoy pues nos han convocado porque la academia de padres ya es una realidad. ¿Por qué me parece importante a nivel del paradigma de lo que preguntabas? Bueno, los papás hoy seguramente nos preocupamos por nuestros hijos de una manera diferente a la que nuestros padres se ocupaban de nosotros o veían, ejercían la maternidad y la paternidad. Bueno, no sé si os pasa a vosotros pero yo como me relaciono con mis hijos no tiene nada que ver como con mis padres se relacionaban conmigo y no tengo referentes. Entonces, bueno, cuando nace un niño también nace una mamá con esa inexperiencia vamos tirando millas y bueno, vas intentando hacer un poco el camino que sientes que es el mejor para tu hijo. Y bueno, dentro de este mundo donde bueno, es tan exigente y nos ponemos tantas presiones unos a otros bueno, pues cuando uno tiene hijos se da cuenta de que bueno, que hay cosas que a él no le han funcionado y sobre todo que los niños ahora son diferentes. Yo veo a mis hijos y a su edad no era como ellos. Era muy borrega y ellos tienen una luz y un despertar y un sentido de la justicia y de la nobleza y de la verdad. Una cosa que nosotros no éramos tan activistas en ese sentido a lo mejor. Y bueno, te das cuenta de que los niños traen algo diferente y cuando piensas en esto que mucha gente dice que los hijos eligen a los padres y dices ostras, qué responsabilidad de que todos los que podría haber elegido me ha tocado a mí. Entonces, te tomas la maternidad de una manera diferente. Y en este cambio de paradigma y lo que me gustaría compartir con tantos papás y no más es que realmente no sé si se está dando el valor suficiente a los papás y las mamás. El valor en el sentido de valía, de tesoro, de esa responsabilidad tan enorme que tenemos con ese niño, pero no porque sea una extensión nuestra ni sea nuestra propiedad, sino porque es un ser independiente y nos debemos a esa labor de permitir y hacer lo que sea para que esa flor crezca. Eso por un lado, que el niño cuenta con nosotros y en ese sentido pues somos un esplice de tesoro, esa valía. Pero también valor en el sentido de valentía, de la valentía que hoy en día tenemos que tener los papás, que estamos convencidos de que otra manera de educar es posible y es necesaria para nuestros hijos, que muchas veces nos tenemos que enfrentar a profesores, a colegios, a ministerios, a consellerías, a médicos, pediatras, a psicólogos que nos dicen que nuestro niño necesita una medicación o un tratamiento particular cuando nosotros sabemos que es un niño sano y que simplemente que es un niño pues que tiene otro tipo de necesidades, otro tipo de facultades, otro tipo de habilidades de aprendizaje que no son las que nos han servido hasta ahora. Es la fortaleza que vamos a tener como papás y como mamás para decir no me importa lo que digan el médico, no me importa lo que digan el abuelo, no me importa lo que digan los amigos, yo a mi hijo por ejemplo no lo medico o a mi hijo dejo que crezca de una manera diferente. Eso hay que ser muy fuerte, muy muy fuerte y yo creo que los papás de hoy en día a lo mejor no creo que se nos haya puesto esa fortaleza en un punto de tomar conciencia. Entonces para mi un cambio de paradigma en la educación tiene que ver también muchísimo con el rol que como padres ejercemos para realmente respetar ese espacio de nuestros hijos que necesitan, igual que hoy lo necesitamos nosotros, pero como nosotros actuamos para protegerles de eso de fuera que buscan mejor aplacar lo que ellos traen y que nosotros somos ese garante de que ellos puedan crecer como lo que son. Entonces bueno, para mi va el voto y la valentía a tantos papás y mamás que luchan por los hijos y que saben que su hijo es una luz que tiene que brillar. Muy bien, sí, totalmente, bien. Si cuando intervenga alguien tú quieres decir algo añadir para proteger de ahí sí, de ahí hay en conferencia se llama Coros y había una persona que hablaba sobre creatividad y decía que creativos siempre hasta los dicen no cuando tienes 30 años de estarse creativo a los 50 es simple. Entonces, traslado eso a la educación siempre se está educando en los 80, 90, 100 años y luego otra cosa es ahí cuando era más joven y tal gente con 17 años dice bueno es que hay que educar a los padres pero voy a educar a los padres pues que hay un poco que son como dos preguntas si crees que educar es siempre o hay momentos en los que ya no tienes potestad o abandonas esa bueno, ese placer de educar y luego por otro lado ver esa esa visión de al que educa y decir bueno es que también yo tengo que educar hacia arriba no solo de arriba a abajo sino de abajo a arriba también. De la primera pregunta yo me acordaré siempre cuando acabé de estudiar en Barcelona después me vine a vivir aquí y pasaron igual 10 o 12 años hasta que volví a Barcelona y justo coincidió que volví a unas jornadas en mi colegio de orientación profesional y claro en ese momento tenía hijos ya pero no iban al colegio y fue como volver otra vez yo al cole bueno el subidón que me dio de volver al colegio es decir ostras que energía se respira aquí como puede ser que me haya olvidado de esto y me pasa cuando voy al colegio de los niños a recogerlos es momento del día de muchísima energía porque en las escuelas hay una una efervescencia lindísima y en ese sentido yo es que yo no quiero salir nunca del cole los niños quieren acabar con el cole pero es que yo me encuentro muy bien allí es como que es muy natural este proceso de aprendizaje continuo el resultado de la energía que se respira en el colegio para mí efectivamente el aprender hay por aquí en un colegio que dice que él da educación de energía para 100 años o sea que no el colegio es una parte pero el aprendizaje continúa y de educar hacia arriba bueno yo creo que el ser padre y te enseña ser hijo también y desde esa perspectiva que te ofrece esa oportunidad también hay muchas cosas que se entienden cuando eres padre y que cuando eres simplemente hijo de aquella manera no acabas de cumplir es también muy bonito ver en estas iniciativas educativas voluntarias donde tanta gente se ve implicada como hay un un cariño intergeneracional muy muy bello lo que hablabas de tu peluquero con tu nieto esa conexión con los abuelos es muy bella y hay un también hay muchos formadores que son abuelos y claro pueden ofrecer su trabajo desde una perspectiva como mucho más asentada mucho más rica con una perspectiva mayor y también desde el punto de vista de los padres te das cuenta que bueno que no se queda solo en una relación de ti con el hijo que hay todo un linaje del que tú eres canal y que el hijo está siendo depositario también de ese linaje de alguna manera pues a veces nos quedamos con la familia pequeñita pero la familia grande tiene también muchísimo muchísimo peso sí lo dices de yo una palabra que es muy muy hermosa es la maestra puedes presumir de haber tenido en tu vida puedes una maestra puede ser tu padre puede ser un compañero puede ser es muy bella pues vamos a atacar ahora a Daniel bueno parece un poco una menada la pregunta ¿no? ¿crees que puede ser un paradigma un ejemplo un modelo a seguir o sobre qué aspectos hay que incidir para girar un poco o aportar más tampoco estoy diciendo que todo todo el sistema educativo o la educación sea sea desechable pero que es de la visión positiva sí que podemos mejorar sobre qué aspectos incidirías tú bueno voy a tomar el libro donde tú hablaste con este del aprendizaje continuo creo que si nos plantamos una educación que nunca paro porque vivimos en un mundo interconectado cada día más interconectado con muchos desafíos pero también con muchas oportunidades muchas oportunidades y dejamos hacerle que las escuelas y las universidades son los institutos que tienen la responsabilidad de educarnos pero darnos cuenta que en la relación interhumana que tenemos con cualquier persona con la cual nos encontramos cada día tenemos dos responsabilidades de aprender y de hablar en casi cada interconectado así creemos una cultura de aprendizaje y nunca podemos aprender y creo que esto es un modo si hablas del cambio de paradigma a un lado siempre me gusta destacar que en este cambio de uno al otro hay un gran peligro que es dejar las cosas válidas del antiguo por enamorarse con el nuevo un ejemplo yo he vivido mucho tiempo cuatro años en una comunidad ecológicamente con la que se llama Fintrán en el norte de la Estuación y ahí se habla mucho de una cultura de corazón en el que vamos el cambio desde la mente hacia el corazón y para mí el cambio que nos toca es el cambio de la síntesis que es volver al corazón sin dejar la mente detrás y unir los regalos que nos dan ambos es en vez de ver el mundo de una manera estar capaz de ver y conocer y saber en diferentes modos y valorar que nos dice el corazón que nos dice la mente y que nos dice la naturaleza que nos puede enseñar esta sabiduría de 3.8 mil millones de años de vivir experimentar nunca dejar aprender y de verdad somos parte de este proceso creativo de la vida en este planeta que incluso puedes alargarlo hasta el punto de Big Bang hace casi 8 mil millones de años que un punto inicial creativo de relación